Gracias a seguirles informando a esta hora. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha llamado a consulta a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández Palacios, tras la nota emitida ayer por el gobierno nicaragüense en el que se vertían acusaciones contra España y sus instituciones. Según un documento emitido ese miércoles, Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y desde hace ya más de tres años, que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Ortega contra actores políticos y sociales de oposición, afirma el documento, así como en contra de medios de comunicación independientes, expresa el comunicado. El gobierno de España rechaza de manera atajante el contenido de la nota emitida el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos los ciudadanos y la libre participación política, indica el comunicado del gobierno de España.